3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Eso, pues. ¿Quién se va a equipar el segundo? Porque ahí se equipar hoy en otro minuto, en otro minuto, en otro minuto, en otro minuto, en otro minuto. Con herecha de semana, saludos. Pero, ahorita, ahorita, ahorita todos, faltan mucho minutos, que sean del pegas. Vamos a haber establecido y gran gran grato. ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos en hasar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!